Llegó el fin de semana y nos vemos para el habanero de Ken Los mejores mariscos de Seattle, mariscos, mariscos y más mariscos Y la pachanga que no falte con la mejor música local e internacional Solamente en el habanero de Ken Este viernes 21 de agosto presentando a los rasos Si señor, a los rasos totalmente gratis aquí en el habanero de Ken Además el mejor grupo estilo tierra caliente del momento La distancia MX Vámonos para el habanero de Ken